Líder TV presenta Eco Frontera con Gustavo Pantoja. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Este es tu programa Eco Frontera y mi nombre es Gustavo Pantoja. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros y les recordamos el teléfono, la línea Líder, el 711-2222, para que te comuniques con nosotros, así como también a través de las redes sociales. Nos puedes ubicar en Twitter, bajo el nombre de usuario, arroba Líder-bajo TV, y el personal, arroba Gustavo Pantoja. También por Facebook nos ubicas como Líder TV, como Gustavo Pantoja y como en el grupo Eco Frontera. Bueno, este día vamos a tener o vamos a desarrollar un tema muy interesante, se trata sobre el manejo de los residuos electrónicos en la frontera norte de nuestro país, y para ello está con nosotros el doctor Jesús Fausto Ortega, quien es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido aquí a los foros de Líder TV. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Esperemos que este tema que vamos a tratar hoy sobre los residuos electrónicos sea de interés para el auditorio y que contribuya en algo para entender la problemática de estos residuos en la frontera norte. Doctor, como antecedentes, para platicar primero lo que es el Colegio de la Frontera Norte, ¿qué es el colegio? ¿a qué se dedica? ¿cómo funciona? El Colegio de la Frontera Norte ya tiene 30 años en la región haciendo estudios precisamente de esta región fronteriza. El Colegio de la Frontera Norte se fundó en la ciudad de Tijuana hace 30 años, como comentaba, y tiene donde está la matriz y tiene una serie de oficinas regionales en varias ciudades fronterizas con Estados Unidos. Tiene dos propósitos básicos el Colegio de la Frontera Norte. Uno es hacer investigación social de la frontera norte y el otro es formar recursos humanos a través de estudios de posgrado, doctorado y maestrías con la finalidad de preparar recursos humanos que estudien precisamente lo que está pasando en la frontera norte. Entonces, desde hace 30 años estamos en esta región haciendo análisis de cuestiones históricas, cuestiones urbanas, ambientales, económicas, de los procesos transfronterizos y en general de todas las áreas de las ciencias sociales que tienen que ver con esta región de la frontera norte. Pero particularmente, doctor, aquí en Nuevo Laredo, aquí existe una oficina, una sede, no sé cómo sea el término correcto, pero está en una oficina del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué función realiza particularmente aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad tenemos la oficina de Nuevo Laredo y la función básica es hacer investigación sobre esta área de la frontera norte. En el colegio aquí en Nuevo Laredo, habemos ciertos especialistas que estudiamos las cuestiones ambientales, como es mi caso, los procesos urbanos, los fenómenos históricos y los problemas migratorios por el personal que estamos aquí en la oficina del Colegio de la Frontera Norte de Nuevo Laredo. Y en general estudiamos estos fenómenos en esta región fronteriza. Me gustaría aquí comentarles, doctor, ya lo he comentado o lo he platicado con él en su momento, ya hace varios ayeres, el primer trabajo que tuvo un servidor siendo estudiante fue aquí, tuve como que fue al doctor, bueno, aquel entonces todavía no era doctor, a Jesús Frausto, y parte de ese trabajo fue las encuestas. Trabajo mucho el COLEF en encuestas, bueno, diferentes temas, pero trabajo mucho con encuestas. Sí, obviamente como parte de los estudios de las ciencias sociales, parte de las metodologías que utiliza el Colegio de la Frontera Norte es precisamente la elaboración de encuestas, dependiendo de la investigación en particular que se esté haciendo en turno, pero obviamente tenemos otras metodologías, entre ellas las entrevistas, los grupos focales, y toda una serie de metodologías que nos permiten abordar lo que está pasando en temas específicos en la frontera norte. Entonces, es una gama muy amplia de metodologías que utiliza el Colegio de la Frontera Norte, y reiterando, entre ellas, las encuestas, porque son herramientas que nos permiten llegar a los grupos de estudio que estamos analizando, para poder saber qué es lo que está pasando con determinadas problemáticas que estamos estudiando. Entonces, son metodologías que utilizamos como parte de nuestras herramientas. Como una herramienta activa. Una herramienta de análisis de los fenómenos fronterizos. ¿Y trabajan mucho, o muy de la mano, doctor, con las academias, las universidades, con los mismos gobiernos? ¿Tienen alguna interacción en algunos temas particulares? Uno de los objetivos del Colegio de la Frontera Norte, precisamente, es la vinculación con una gama de instituciones educativas de investigación, incluso de instituciones del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, e incluso con la iniciativa privada, para poder, digamos, estar involucrados e investigar los fenómenos de la frontera norte. Entonces, tenemos un vínculo muy importante con una gama de instituciones a lo largo de toda la frontera norte, que nos permiten, por una parte, que sean nuestros interlocutores de lo que estamos haciendo en el Colegio de la Frontera Norte, pero también aquellas instituciones que nos pueden proveer de elementos, de recursos humanos y una serie de herramientas para poder también nosotros entender la frontera norte. Por ejemplo, las herramientas que nos proveen las propias instituciones de los gobiernos municipales o federales o estatales en relación a toda la política pública que hay en relación a las diferentes, digamos, problemáticas que hay en la frontera norte. Entonces, a través de eso nos estamos retroalimentando y, obviamente, a través de la generación de nuestras investigaciones también damos herramientas a esas instituciones para que les sirvan esos estudios, esos datos, esas herramientas, para que puedan generar política pública, para que puedan generar programas, para que puedan generar también un conocimiento de lo que está pasando en la frontera norte. Como estudiantes, doctor, o el público en general de aquí, los amigos y amigas de Ecofrontera, si llegaran a requerir alguna información sobre estudios, análisis que hayan realizado, están disponibles en forma electrónica o pueden acercarse a sus oficinas, ¿cómo le podrían hacer para obtener alguna información de un tema que ustedes hayan manejado? Uno de los productos que genera el Colegio de la Frontera Norte es precisamente la edición de libros, la edición de informes de investigación, la edición de una serie de artículos que quedan ahí para que los estudiantes, el público en general, puedan consultarlos en algún momento dado, ya sea a través de las herramientas del Internet o a través de las bibliotecas que nosotros tenemos en los colegios de la frontera, donde nosotros promocionamos y tenemos todas aquellas, aquí hay bibliografía que producimos para beneficio de la sociedad, para beneficio de los estudiantes, de los profesionistas y están abiertas para todos ellos. Y entonces, precisamente uno de los objetivos es que demos a conocer de todos estos estudios a través de estos productos y que sean de utilidad para la población en general. Bueno, por ley, todos los gobiernos municipales al inicio de una administración pública pues tienen que hacer sus planes municipales de desarrollo. ¿Ustedes intervienen en la formación o participan en los foros o les entregan cierta información que ustedes tienen como base de los estudios que hacen socioeconómicos y bueno, también de la misma infraestructura con la que cuenta o con la que debe tener alguna localidad? ¿Tienen ustedes esa interacción con los ayuntamientos? Sí, reiterando lo que comentaba hace rato, la vinculación que tenemos con las instituciones, una de esas relaciones que tenemos es precisamente con los ayuntamientos, de tal manera que toda esta información que está generando el colegio les ira precisamente a estos ayuntamientos para que generen este tipo de instrumentos como los planes de desarrollo. Esa es la idea de la producción del conocimiento que está generando instituciones como el Colegio de la Frontera Norte, precisamente que sean unas herramientas para estas instituciones como los gobiernos municipales para que sean de utilidad y generen todas esas herramientas de política pública que luego sean benéficas para la sociedad al estar entendiendo qué es lo que está pasando y cómo se aterrizan en políticas, en programas, en acciones, en herramientas para precisamente incidir en lo que puede hacer un gobierno municipal, un ayuntamiento en relación a ciertas problemáticas específicas que puede ser problemáticas urbanas, problemáticas ambientales, problemáticas culturales, sociales, etc. Toda esa gama de información que genera el Colegio de la Frontera Norte está a disposición de los ayuntamientos y tenemos mucho vínculo con ellos. A lo largo de la Frontera Norte, precisamente para que estas herramientas de información sirvan para el colegio, perdón, para las instituciones como los ayuntamientos. Instituciones de gobierno. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, doctor, amigas y amigos de EcoFrontera, les recordamos la línea líder, el teléfono 711-2222 para que se comuniquen con nosotros, así como también las redes sociales. Nos ubicas en Twitter con el nombre de usuario arroba líder guión bajo TV y el personal arroba Gustavo Pantoja. Y también por Facebook nos ubicas con el nombre líder TV como Gustavo Pantoja y el grupo EcoFrontera. Bueno, continuando con el tema del día de hoy sobre lo que es el manejo de los residuos electrónicos, de la misma vinculación que comenta, doctor, con instituciones, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, a través de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, bueno, tuvo el acierto de participar con ustedes, con el Colegio de la Frontera Norte, para hacer todo un estudio sobre el tema de los residuos electrónicos en el noreste de México. ¿Qué nos puedes platicar, primero entrar en contexto sobre este tema? Y bueno, ya nos vamos anentrando a todos los resultados y las herramientas que salieron de este estudio. Mira, precisamente volviendo a esa vinculación que tenemos con estudiantes específicamente, la generación de conocimiento que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte son datos muy importantes para los programas de estudio que tenemos en el colegio, entre ellos las maestrías y los doctorados. De tal manera que esta información les nutra a estos estudiantes para que ellos también generen investigación sobre la Frontera Norte. En este caso, estudios como este, precisamente sirven para eso, para entender qué es lo que está pasando con los residuos electrónicos en la Frontera Norte. Y entrando en contexto, ¿por qué es importante el estudio de los residuos electrónicos en la Frontera Norte? Bueno, en primer lugar hay que decir que está aumentando considerablemente el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos por parte de la sociedad, y ese consumo de los aparatos eléctricos electrónicos en aumento, también está generando residuos electrónicos que tienen que tener una disposición adecuada para poder, para que no pueda generar problemas ambientales. Entonces, es importante entender precisamente qué está pasando con los residuos electrónicos para poder generar políticas que puedan aterrizar en herramientas de utilidad para hacer un manejo adecuado de estos residuos electrónicos. En general, según las estimaciones, se señala que entre 20 y 50 millones de residuos electrónicos se están generando por año. Entonces, eso nos da un dato de la importancia precisamente de la generación de residuos electrónicos no solamente en los países en vías de desarrollo, sino en general en todos los países, sean ricos o sean en vías de desarrollo, o sean países pobres. De esta generación que a nivel mundial se estima, también se estima que alrededor del 5%, representa alrededor del 5% de los residuos sólidos urbanos. Entonces, esto, vuelvo a reiterar, nos pone en contexto de la importancia de entender precisamente qué está pasando con este tipo de residuos. ¿Dónde estamos parados con este tema? ¿Dónde estamos parados con este tema? Precisamente por la generación que se está dando. Otro indicador es que con la innovación tecnológica, el desarrollo de la ciencia, cada vez los aparatos eléctricos y electrónicos están acotando su vida útil. Entonces, ese acotamiento de la vida útil de todos los aparatos eléctricos y electrónicos hace también que incida en la generación de este tipo de residuos. Que aumente su consumo también. Que aumente su consumo. Añadiendo a que, bueno, a través de toda la publicidad que tenemos en los medios masivos de comunicación, la publicidad electrónica genera, digamos, pautas de comportamiento, genera pautas de consumo en la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora con los nuevos aditamentos, por ejemplo, los celulares, con nuevas aplicaciones que tienen estos aparatos, pues genera consumo, genera interés por parte de la sociedad. ¿Y por qué es parte del desarrollo de la sociedad moderna? Sí, y aparte del tema es interesante, doctor, porque dentro de las políticas ambientales, podrían ser internacionales, viene el tópico, el tema de lo que es el reducir los consumos. Así es. Por un lado, decimos, manejamos una política de reducción de consumos en forma general de cualquier tipo de materiales que a final de cuentas se convierten en residuos, pero tecnológicamente no estamos trabajando bajo esa ideología como se hacía hace 30, 40 años que comprabas, por decir, un taladro, hablando de un equipo eléctrico, y los taladros, con mi padre todavía tiene un taladro que todavía son de estructura de aluminio, y ahorita un taladro se conviene en estructura de plástico, se te cae y ya caminó. Entonces es parte importante de los temas que están manejando, esa visión que tienen o lo que han detectado en el tema de residuos electrónicos que el consumo ha ido en aumento. Sí, y como parte de estos consumos, de hecho, hay algunos elementos importantes para entender por qué se hizo este estudio en el noreste. Uno de los primeros estudios hechos por el INE a nivel nacional en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos nos daba cierta generación de rayos en México. Entonces se hablaba de alrededor de 150, 180 mil toneladas que se están produciendo aquí en el país. Y otro estudio muy importante es el estudio que se hizo en el noreste, sobre también residuos electrónicos hechos por el INE y el Tecnológico de Monterrey, donde nos daban algunas cantidades de lo que estaba pasando en el noreste, precisamente. Y se hablaba, por ejemplo, de cantidades de alrededor de 20 mil toneladas de residuos que se estaban produciendo en Nuevo León. ¿20 mil? Un poquito más de 20 mil toneladas. En Coahuila, un poquito más de 12 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en Tamaulipas, un poquito más de 15 mil, casi 16 mil toneladas de residuos electrónicos. Entonces, eso nos pone de manifiesto la magnitud y la importancia, precisamente, de entender lo que estaba pasando con la... Si hacemos la suma, son 48 mil toneladas y son 180, entonces casi una tercera parte, más o menos, se genera en el noreste de México. Que es muy importante. Entonces, son datos que nos daba el contexto de la importancia de los residuos electrónicos. De hecho, algunos de los resultados de este estudio que se hizo en el noreste nos señalaba que uno, si bien es cierto que había aumento en la producción de residuos electrónicos y aumento en el consumo, por otra parte, había carencia de planes de manejo y programas de reciclaje en el noreste, ¿no? Había problemas con, digamos, la falta de una conciencia con el buen consumo de este tipo, el buen uso de este tipo de aparatos eléctricos electrónicos y una serie de elementos que estaban ahí. Y otro, bueno, otro también de las características que se señalaba era que el hecho de que estamos cerca de la frontera norte, con este vínculo que tenemos, que tenemos, o esta oportunidad que tenemos de hacer frontera, entonces podíamos tener acceso a aparatos electrónicos más económicos y también de más fácil acceso. Y eso podría estar generando una generación muy importante de residuos electrónicos. Entonces, es el panorama en el cual entra el estudio que hizo el Colegio de la Frontera Norte para tratar de entender un poco más de lo que estaba pasando con los residuos electrónicos en esta región del noreste, ¿no? Y entrando particularmente ya en el estudio, ya trabajando, como quien dice, la metodología que implementaron ustedes para obtener este análisis del tema particular de los residuos electrónicos, ¿en qué consistió, doctor? ¿Qué experiencia tuvieron? Mira, la experiencia, en general, el estudio consistió de varias fases. La primera fase fue, hicimos reuniones con actores de la región, actores de Nuevo León, actores de Tamaulipas, actores de Coahuila, para tratar de entender a aquellos actores que tenían vínculo con el manejo, con el reciclaje de los residuos electrónicos, y también para entender a través de ellos cuáles eran las problemáticas específicas sobre los residuos electrónicos en esta parte del país, ¿no? Y en general, encontramos precisamente que aquellos datos que nos decían los diagnósticos eran expresados por estos actores. Uno, la falta de infraestructura, la falta de planes de manejo, la falta de, digamos, de infraestructura de reciclaje en general, y otra es, digamos, la falta de compromisos de los gobiernos municipales o los gobiernos estatales para generar políticas públicas como planes de manejo, como, digamos, planes de gestión integral en relación a este tipo de residuos, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para entender esta problemática. Dos, la segunda fase consistió en hacer un diagnóstico, una encuesta en Matamuro, en Reynosa, perdón, y en Piedra Negra específicamente, dado que ya teníamos los datos que se había hecho para el área metropolitana de Monterrey, entonces hicimos una encuesta en Reynosa y en Piedra Negra sobre los residuos electrónicos, sobre las características del manejo de este tipo de residuos. Esa fue la segunda fase. Y aquí dentro de esta fase, algo muy importante que, en general, que encontramos fue en relación precisamente a los residuos que nosotros estábamos estudiando. Uno, que eran las televisiones, las computadoras, los componentes, los estéreos, los teléfonos celulares y los teléfonos convencionales. Y, en general, lo que encontramos con estas encuestas es una. En el caso de las computadoras, a rodo del 50%, tanto en Piedra Negra como en Reynosa, de los entrevistados decían que no tenían computadoras. Un poco más, otro porcentaje similar, tenían preferencias por televisiones grandes, ¿no? Y, en el caso de los celulares, tenían preferencias por los celulares en relación con los teléfonos convencionales. Y eso es muy particular de lo que está pasando con este tipo de residuos. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares han ganado en importancia, como forma de tenencia de comunicación por parte de la sociedad, pero, obviamente, se convierten rápidamente en residuos, ¿no? Porque sale uno de color blanco y después sale en tres, cuatro meses uno de color amarillo o azul, con otra tecla más y, bueno, ya la misma juventud yo creo que es de los que más consumen, ¿no, doctor? Por ejemplo, en el caso de Nuevo Laredo, siete de cada diez tienen un celular, por lo menos un celular. Eso nos dice, digamos, la importancia que tiene ese medio en la sociedad en general, ¿no? Y entre ellos, precisamente, los jóvenes, ¿no? El problema es que hay falta de información sobre lo que contienen este tipo de aparatos. La sociedad, generalmente, no está bien informada de que pueden contener materiales peligrosos, tóxicos, ¿sí? Que pueden ser dañinos para la salud y pueden ser dañinos para el medio ambiente, si no se disponen de una manera adecuada, ¿no? Entonces, eso era, en general, más o menos los estudios, los resultados que estábamos encontrando. Y algo muy importante que encontramos en este diagnóstico, en estas encuestas, es que tanto en Reynosa como en Piedras Negras, en general, los encuestados decían que no tiraban los residuos, no los reciclaban, no los regalaban, no los vendían. Entonces, ¿dónde quedaban? Entonces, ¿dónde quedaban? Y esa es una pregunta que nos damos. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, una de las posibles vías que están, digamos, siguiendo este tipo de residuos es, uno, los rellenos sanitarios o los tiraderos clandestinos, así lo vieron. Entonces, la gran mayoría, y de hecho, tanto en Reynosa como en Piedras Negras, se dio ese fenómeno. Entonces, probablemente, estos se estén guiando a los rellenos sanitarios y a los tiraderos clandestinos, ¿no? ¿Y la siguiente fase, doctor? La siguiente fase fue el análisis del ciclo de vida y el, este, de este tipo de residuos, ¿no? Y la otra fase fue la generación de una guía para, una guía para que le sirviera precisamente a los gobiernos locales para poder generar ellos sus propios planes de manejo o programas de gestión integral de los residuos. Ah, aquí, permítame, mi doc, amigas y amigas de Ecofrontera, le recordamos la línea líder, el teléfono 711-2222, para que se comuniquen con nosotros, aquí con este, alguna pregunta o comentario que tengan sobre este tema, lo que es la gestión y manejo de los residuos electrónicos. Aquí que nos acompaña el doctor Jesús Frausto Ortega del COLEF, o también a través de las redes sociales, por Facebook nos ubicas como Líder TV, como Gustavo Pantoja o el grupo Ecofrontera, o también por Twitter, con el nombre de usuario, arroba Líder-bajo TV o arroba Gustavo Pantoja. Bueno, continuando, doctor, con este estudio y análisis que han realizado, que, perdón, que realizaron, sobre el tema de residuos electrónicos, ahorita le quería preguntar en infraestructura, bueno, ya vimos cuánto se genera, quién lo genera, en qué sectores, y qué sectores, pues, generaron una cantidad importante de este tipo de residuos, pero qué infraestructura tenemos en el noreste de México para, no tanto el reciclaje, ya el reciclaje sería una parte, yo creo que una tercera, cuarta parte de una cadena, en la cadena, en la guía del análisis del ciclo de vida de un residuo electrónico, pero el acopio, qué infraestructura tenemos en el noreste de México para copiar residuos electrónicos, que no se vayan para los rellenos sanitarios, que en el peor de los casos sería la mejor opción, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, sí. Entre comillas, pero qué tenemos, para que no se fueran a un relleno sanitario, a una cuenca, y que, bueno, sean fuentes muy importantes de contaminación. Mira, desafortunadamente, no tenemos infraestructura, hablando del noreste, y en específico de las ciudades como estas, como Nuevo Laredo, como Reynosa, como Piedras Negras, las localidades fronterizas carecen de infraestructura para el reciclaje, y generalmente no hay programas de manejo de los residuos electrónicos. Una de las ciudades, digamos, que fueron pioneras en instaurar, en generar un plan de manejo, fue precisamente el colegio de, perdón, de Nuevo Laredo, ¿no?, que empezó como en 2005, si mal no me acuerdo, como un programa de acopio para residuos peligrosos, y luego que después derivó en el acopio de residuos electrónicos, a partir de 2009, específicamente a partir de 2010, pero fuera de ahí, generalmente no hay programas y planes de manejo con residuos electrónicos. Tengo entendido que Reynosa está por implementar uno ahora en este año de 2012. Piedras Negras tuvo un... Trabajó Piedras Negras, ¿no?, el tecnológico, junto con la ciudad, y no me acuerdo, parece que una iniciativa, pero una empresa por ahí de Igolpal, ¿no? El problema es que no perduran, y eso es el problema. Estos programas deben perdurar y deben formar parte de las políticas públicas de los gobiernos. Los gobiernos locales deben apostarle al medio ambiente, porque es parte, es parte importante para entender, no solamente el desarrollo urbano, sino los problemas que pueden generar hacia el problema de salud, problemas ambientales en general, ¿no? Y dentro de la información, doctor, la participación de la comunidad, ¿cómo la vieron? Si tuvieran un programa o tuvieran algún, este, un centro de acopio, ¿sí captaron eso? ¿Sí participarían en hacer un correcto manejo del residuo? Mira, en específico, no acentuamos en esa parte, pero en términos generales, lo que proponemos como parte de la guía es precisamente que haya programas de difusión, programas de información mayores por parte de los gobiernos locales, entre ellos, páginas de internet, otros, el uso de los medios masivos de comunicación, precisamente para incidir en la gente. Uno, que conozca de qué están compuestos los residuos electrónicos, o sea, qué elementos contienen, qué sustancias y cuáles son los peligros que pueden tener para el medio ambiente, pero también para la salud humana. Y dos, que tengan, digamos, estrategias para decirle a la gente, a la ciudadanía, o sea, cómo y dónde pueden disponer sus residuos, de tal manera que la sociedad tenga información confiable, fidedigna, de qué va a pasar con los residuos si los lleva a un lugar determinado de acopio, ¿no?, para luego ser reciclados. Y por parte de la iniciativa privada, ¿detectaron alguna infraestructura, no tanto de gobierno, sino de empresas que se dediquen a lo que es el acopio y reciclado de este tipo de residuos en el noreste? Sí, Nuevo León es uno de los, digamos, de las entidades con mayor infraestructura de reciclaje y centros y programas de acopio, incluso por la iniciativa privada, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, incluso cadenas de conveniencia que tienen ciertos programas como de acopio de, por ejemplo, celulares, ¿no? Así es. Acopio de celulares, hay otras empresas como Glesco, que precisamente recicla residuos electrónicos entre ellos, pero Nuevo León, digamos, es en el noreste una de las entidades con mayor infraestructura. No pasa esto en Coahuila, en Coahuila y en Tamaulipo, y mucho menos en estas, en las localidades, ¿no?, en las localidades que reciclamos. Aquí en Nuevo Lareo hay una empresa, bueno, la del ingeniero Ramírez Atilano, bueno, pues ya va empezando, me tocó apoyarlo ahí para iniciar este proyecto, pero bueno, nada que ver con Glesco. Glesco ahorita es una, yo creo, de las empresas dentro de la frontera que, bueno, tiene más infraestructura en este, en este tema, ¿no? Así es. Mira, doctor, pues ya se nos, nos ganó el tiempo al inicio de, amigas y amigos, en el inicio de este, de este programa, platicaba aquí con el doctor que… Se fue rápido. Que 30 minutos iba a ser insuficiente para, para este tema, de hecho nos faltaron todavía dos temas muy particulares sobre este estudio del análisis del ciclo de vida de, de los residuos electrónicos, y esto me da la pauta de hacer un compromiso aquí con el doctor Jesús Strauss Ortega para que próximamente esté con nosotros y que, bueno, que le demos la continuidad a este excelente estudio, me tocó verlo, este, revisarlo, de hecho estuvimos ahí en unas reuniones, en algunos talleres de trabajo, que es una, una herramienta muy importante y sobre todo de gran utilidad para los ayuntamientos en forma general, no, no solamente del noreste de México, si es una herramienta que es un ABC… Se puede aplicar para todo. Se puede aplicar en cualquier parte de la República, es un ABC para lo que es el, lo que es la gestión y manejo de este tipo de residuos. Doctor, te agradezco por, por, por haber estado con nosotros y bueno, es un compromiso, ¿no? Próximamente estaremos platicando, darle continuidad a este tema y sobre todo, todo lo que es el análisis del ciclo de vida y los resultados que, que dieron, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, pues, amigas y amigos de EcoFrontera, hemos llegado a la, al final de el, de esta edición del día de hoy con el tema sobre la gestión y manejo de residuos electrónicos. Y bueno, los invitamos como siempre, a actuar verde, hay que hacer la correcta disposición de nuestros residuos y aprovechar las infraestructuras que tenemos en nuestras localidades. Mi nombre es Gustavo Pantoja y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.